1975 y no pueden usted quiere que lo suelten o no ahí va para atrás para darme una pata ve que fresco ahí está ve que tú no eres tigre 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 tú no eres de nada tira ven tú no eres tigre ve que tú no eres tigre para que no sea tigre he trayao de nuevo para que no sea tigre ve que tú no eres tigre ve que tú no eres tigre tranquilo wey que pasa que pasa tranquilo tranquilo me quité la gorra me conocí en no te muevas me quité la gorra por este tigre dándome golpe brother cojalo a los dos cojalo a los dos cojalo a los dos cojalo a los dos no pero el fue que empezó yo no creo que sea por eso me quité la gorra loco me conocí en wey fue el que empezó compañero apaga la vaina usted tiene máscara no gente la máscara nada más funciona si tú tienes gorra y lente yo no tengo ni lente ni gorra pero como quiera loco bueno está bien nadie sabe tal vez tenían rato ellos aquí en garaje o por la zona auténtese está bien esos drones pero tú dónde late ahora y eso es verdad pero bueno vamos a ver no se puede acusar yo ahorita reporto a la administración a ver que verifiquen que revisen normal yo no estoy decidiendo nadie que por nadie si hay AMG y que no si hay AMG eso lo decide la administración al final pero vamos a ver que es lo que ellos quieren siempre y cuando ellos no me hagan un tollo tú sabes está todo frío dejen lo que fluyan ahí la poli le está cayendo atrás yo tan bobo y entonces caballero ¿cómo se siente? yo me siento secuestrado ahora mismo eh tranquilo si tú caballero la piel está un poquito más la pistola en la cabeza no tranquilo porque si usted me tiene secuestrado me voy a sentir tengo tan nervioso apriétale un poquito más apriétale un poquito más apriétale la cabeza apriétale un poquito más apriétale un poquito más para ver si él se siente chistoso quítale quítale el modemote no le pares gente gente no digan AMG vamos a tratar de no ser tóxicos vamos a dejar que el roll fluya a ver que es lo que está pasando entonces entonces que era lo que estaba pasando ahí digamos explica en un chico no no yo me la fui a la trompa con un tipo por fresco pero ahí fue que comenzó en verdad me dio una patada yo no sé porque ustedes ustedes no tienen que secuestrarme por eso no no yo tengo una pregunta entonces como tú eres el que el que mató las aves cuál vino primero el huevo o la gallina no pero vino primero la gallina tú estás seguro claro pero que los pollitos nacen en huevos sí los pollitos nacen en huevos pero según la biblia papá Dios puso en el arca de Noé una gallina y un gallo para que hagan chiqui chiqui y salgan de ahí después los huevos y antes del arca bueno no habían gallos ni que bueno como que no habían no habían pero sí pero está bien yo le voy a hacer una pregunta vaya al colmado y pregunte ya cuál fue primero el huevo o la gallina a ver si le dan un huevo o una gallina esto no hace nada con saber ese dato ¿y el colmadero agricultor o algo? por eso mismo quién tiene que ver con cuál vino primero y usted ahora una pregunta ¿usted es voceador? sí yo sí ¿y por qué lo pensó? sí no lo pensé porque no me acordaba ah pues fue de los golpes que le dieron que no se acuerda sí güey cuidado ay 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 ese por ahora no es mentira la próxima va a tirar por una montañadeta bueno usted tiene una caravana atrás de policía motores ustedes son políticos eso es con seguridad de nosotros con seguridad parece a ver si son los de seguridad que están allá atrás en unos motores que vienen con pistola en la mano oh y como oh yo lo estoy viendo con el retrovisor ahí el caballero uniforme que vienen unas personas motorizadas con pistola esos son policías eh hay percojonos ahí vienen gente ahí atrás vamos a ver usted es policía entonces no yo policía Dios me libre me icueta le dicen él es un todólogo él es todólogo Dios me libre ¿qué todólogo de qué? él es chitoso bolseador y policía ellos lo que están poniendo un huevo porque así no se puede loco tú entraste ahora gente nada tal vez me estaban esperando caray me vienen ahora en la vida hay coincidencia o tal vez tal vez ligado pero no podemos decidir nosotros suelten eso ay eso no aparece en policía ¿no? eso que vienen a moto y quién es el tigre y eso vamos a ver ay mira como ay Dios mío llocándose entre usted madre yo creo que esa gente hizo a gente la gente vamos para el otro lado para el otro lado bobo falta en la comunicación ese caballero puede ser que está dando la coordenada a nosotros yo coordenada no yo soy un pobre diablo ahora que tenemos coordenada ahí ahora ese chofer hay que despedirlo no se lo cortan ya empujen ahí empujen ahí entonces caballero si yo le debo a ustedes pero no le debo no se preocupe eso lo vamos a resolver ahora un chaval chaval eh brinque ven hombre la sacó la sacó cinturón cinturón ya está puesto pongo ahora la 4x4 ahí mira por donde van subiendo por una montaña le falta un túnel o está guau usted es mecánico ah pues usted es mecánico ahora también ay mi madre miren no tiene pablo no se va para atrás que él no les ha activado el 4x4 compañero ayudo al activar el 4x4 velo ahí 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 yo se lo dije al jefe que había que despedirlo pero no se llevó de uno yo le dije que suelten ese era para llevar más fácil para que con impulso ah con el impulso si usted drive también caballero que ustedes necesitan para liberarme ¿cuándo hay que pagarle? me sigues en instagram me llamo x.bionbajo23 si espérame mío que todo va a seguir ahora espérame sentado ahí no se siente común charlatán ¿lo estamos tratando mal? no no me están tratando mal pero dígame ¿cuándo que hay que darle? lo que le están pagando yo le doy el doble ¿quiere una galletita? no ¿cafecito? gracias caballero no ¿un juguito pop? ¿esto es un secuestro o estamos en un hotel todo incluido como es? no porque ustedes se lo estamos tratando mal ahora lo voy a tratar bien no eso lo dijeron ustedes ¿un heladito? ¿una mala? no espérate no es lo que quiero ser libre como como el viento quiero ser libre ¿quiere ser libre entonces? si como el viento así que va a pander quiere suéltalo bueno me lo te es libre mire libre déjame ver no 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 ven 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 no no wey espérate espérate vamos a hablar porque yo estoy aquí los primeros ustedes saben ustedes saben quien yo soy o ustedes me han secuestrado porque yo estoy peleando ahí era ahora ¿tú sabes quién somos nosotros? no 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 bueno tu bicochito para que estén a la duda es posible si yo lo he visto en la calle si si yo lo he visto por ahí no escucho lo que dijo que se quita la máscara ah si yo me lo voy a quitar ahora tranquilo pero como quiera tranquilo soy yo ¿soy yo a quien buscan? confirmado no no era a ti pero en verdad quería no ver este si vamos a meter nosotros o no si yo sé en verdad que bobo loco vámonos por la buena venga por aquí pero y pa donde mi hermano pero que en verdad el jefe de ustedes como que no aprende tranquilo así que a mi me gusta que me breguen de abuso pues yo estoy aquí solo ustedes son una manada déjeme en una piernita déjeme darle en una pierna no 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 déjame déjame partirle un brazo no hay problema si ustedes lo que quieren es vender armas vendan armas en bacanería yo no les he limitado de que vendan armas ustedes pueden vender y así que brega la calle la calle resolver suéltelo 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 mi opinión entras al server tienes máscara tienes el pelo cambiado mi gente que opinan ustedes jajaja y es que no era el que lo andaban buscando déjame dormirme vengo ahora cara llorando de risa cara llorando de risa cara llorando de risa cara llorando de risa claro ya ponte lo atrás compañero no no wey no te den diciendo que me van a sancionar a gente yo no le he dicho nada pero en el servidor no se puede estar tirando toxicidad ahora mismo diciendo que dicen MG eso nada más lo deciden los administradores dejenlo quieto que fluyan me están apuntando no te den diciendo MG dejenlo que fluya después de esto yo puedo rapar el calco y dejarlo calvo como usted quiera caballero yo hago lo que ustedes digan en esta situación cualquiera para que te llamen es que no es MG es una realidad y tú lo sabes o te haces cara llorando fuerte cara revolviéndose de la risa gente en ninguna situación por más obvia que parezca no saquemos conclusiones nosotros caballero yo estoy evitando toxicidad es probable que lo haya sí pero dígame caballero dígame mira vamos a ver que no es fluya vamos a concentrar ¿por qué dices que no se puede? ni de tu lado ni del lado de nosotros ya no queremos más dolores de cabeza este mundo es muy grande vamos a negociar o sea ya ya no queremos más problemas con el con el negocio de las almas vamos a dividirnos vamos a hablar de negocio porque el problema está en que no queremos seguir haciéndole daño a más nadie no por eso es lo que yo siempre he hablado que me den mi 50% y ustedes no están en eso le demos entonces ala para un solo lado para un solo no porque si fuera para un solo yo le quito todo es mi 50 mitad y mitad de la ganancia porque no puede ser que yo te preto mi tierra para tú sembrar y usted quiere llevar la cosecha entera tiene que darme la mitad pero es que yo no veo que aquí tenga tu título tu tierra bueno mío cuando usted llegó ya yo estaba cuando ustedes llegaban ya yo estaba aquí y a caballo que no está teniendo su negocio se le quita la silla tan raro eso dicho que caballo yo no sé nada yo solo que viene la solución que tú me estás dando no es factible tranquilo no pero vamos a negociar también mira yo no tengo una situación ahora mismo ni de si ustedes son los que tienen el control de todo no mi rey mira mi rey no es el ponerte en una situación de peligro sabes nosotros somos personas pensadas mira te dejamos que te sentaras solo manejamos mejor la situación no te sientas que estás en una situación donde tú tienes que acceder a todo lo que yo digo simple y llanamente dame una propuesta que valga más la pena que un 50% porque el león no está hablando él porque no está hablando él y lo manda a ustedes te asustaba yo soy hasta ahora mismo yo soy el intermediario que voy a trabajar contigo ahora ok tú quieres que te hable tú quieres que hable el león no 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 a mí me da igual como ustedes se manejen yo no tengo exigencia no tengo forma por eso mismo mire quizás yo quizás yo pueda buscar una solución esta clase de ustedes más factible tranquilo esa información hasta ahora mismo no creo que sea importante de relevancia yo no creo que esta clase sea de ellos si yo me traje para acá afecto que no sea un 50% o sea yo tengo que buscar mis almas y tú me quieras dar un 50% no pero que no un 50% de todo porque si una alma te cuesta a ti 100 mil y tú la venden 120 yo no te puedo quitar 60 porque yo estoy siendo un estúpido si te cuesta 100 mil y tú la venden 120 de los 20 de ganancia tú me das 10 y tú no estás perdiendo tú estás ganando como quieras vamos para allá caminamos vamos a hablar como no te digas para allá como no te digas casa de los blue label la semilla gente entre comillas pero vamos a ver si yo lo empaque ya no conozco ojito ojos claro si son socios ellos de los blue label son socios de los blue label ok entonces ustedes están cogiendo casa así a lo loco entonces nosotros ahora mismo estamos buscando su comodidad yo le quito en una casa esta casa no es de ellos gente yo en sedeme podemos llegar a una solución pasible sientes caballero sientes tranquilo un bartender y de todo no vamos a sentarnos él quiere un traguito un vinito un cafecito un juguito una piña colada un frupón no porque están como muy serviciales yo no necesito nada y luego quiero que hablemos de negocio y lleguemos a una conclusión de cómo lo vamos a hacer pero el negocio primero se comienza tú sabes con lo servicial para que vea nuestra disposición a negocio ay caballero perdón estamos servicial caballero no no disculpenme disculpenme me quedo un poco nervioso no yo hago lo que ustedes digan en bacanería si ustedes quieren vender sin comisión vendan no mueven nada y en la calle resolvemos es que ese es el problema mi rey yo no quiero llegar al punto de que tengamos que resolverlo en la calle estoy tratando de buscar algo pasible para que tú y yo no perdamos más familias tú me estás entendiendo ¿qué porcentaje de ustedes estarían dispuesto a pagar? 80-20 80-20 un 20% de la ganancia exactamente y cero guerra en la calle bueno yo le puedo aceptar en verdad un punto medio porque tampoco que ustedes me van a hacer una oferta y no van a ser flexibles de negociar yo le voy a bajar de un 50% a un 25% de la ganancia y yo le voy a decir en qué zona pueden vender o sea cuál tipo de cliente le pueden vender hay unos clientes exclusivos que eso ustedes no le van a poder vender bajo esa condición yo le acepto el 25% ¿qué ustedes creen? escústos opinan gente quítame uno de moto contigo que si se nos cruzan en el medio y nos quieren comprar llamadas para tu espalda no bueno y ahí ellos estarán faltándole a mi palabra porque si yo lo tengo como comprador exclusivo y ustedes también rompen el trato ¿no estaríamos faltando todo? no no porque el deber de ustedes informarme si una de esa gente se me quiere virar para de cocotada ese es el problema al final vamos a perder dinero tú y nosotros vamos a perder dinero si perdimos a esos clientes está bien si ellos consideran que es mejor comprarle a ustedes vendarle vamos a ver cuál tiene mejor producto al final el punto de que vendamos todito que el bicocho da para todo yo tengo mi producto que por lo que veo son diferentes a los de ustedes dependiendo de la necesidad de los clientes ellos sabrán que van a comprar y no hay que matar yo lo que quiero es también que con esta negociación y mil disculpas al principio tú sabes por abordarte así pero de qué manera nosotros podíamos abordarte yo lo que quiero llegar con esta negociación es que lleguemos a un punto medio donde tu familia no se meta con la mía no lo podemos hacer es lo que vi que ustedes fueron conchos bien punteros en donde buscamos para que están ahí asando batatas nosotros estamos buscando otra persona hace días y simplemente tú te cruzaste por el medio ok porque nosotros también tenemos otra persona y el otro que ustedes secuestran no me hacen ese favor de yo darle par de palos por freco a ese ya se le está dando por X motivo ok entonces cerramos el trato entonces con los 25 y nos dividimos el mapa yo lo veo bien ahora yo quiero que usted me dé su palabra su palabra de hombre de que esa negociación no se va a romper esa negociación no se va a romper siempre y cuando semanal a mí me llegue mi 25% que no es porque yo sea superior a ustedes aunque lo soy sino porque esto se hace así si yo llegué primero usted tiene que repetar eso y la calle se mueve así ustedes están claros imagino si quieren llevar este negocio para poder llegar lejos tienen que repetir ese tipo de cosas me está llamando el jefe tranquilo gente que yo lo que quiero salir vivo de aquí es yo no sé tantos a nada un cigarrillo o algo no, no, nada como la gente nos estamos entendiendo en vez de estar a mí lo que me pica el fundillo caballero no me he bañado ustedes me agarran sin bañar si usted quiere usted puede bañar la piscina no es un problema si, se puede entrar a la piscina de un plato se puede entrar a la piscina un plato si quiere por aquí habrá jabón de cuava déjame ver nos apure no, 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 el jefe está hablando con el compañero tranquilo no, 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 el jefe está hablando y tú a ver y tú a ver caballero vamos afuera caballero venga, que quieren hablar con usted y lo que estaba mirando a ver si me lo podía escapar, bro caballero consultamos con la alta jerarquía la alta jerarquía pide que sea un 20 o un nada eh ¿qué te cuesta a ti un 5% más un 5% menos por la paz y la salud de tu familia y la de nosotros? ah, pues usted lo acaba de decir lo mismo que le cuesta a ustedes que no lo quieren dar porque si es tan poco den el 5 si a mí no me cuesta nada a ustedes tan poco pongan ese 5 más o sea, míralo de este punto nosotros tomamos el atrevimiento de ofrecerte a ti para parar la guerra tomamos el atrevimiento de ponerle un stop y lo tomo gente y me voy y después lo bregamos sin importar todas las circunstancias que ha pasado no, pero ahí con un 25 si yo me dan un 25 yo lo dejo que vendan al suceder de esa manera tú no piensas que es mejor que tú se das a ese 5% vamos a partir mitad y mitad vamos a darle con un 22.5% y ya y ahí murió el gallo 22.5 repítame un 22.5 y partimos de 5 mitad y mitad déjame hacer una llamada espérate ahí está a ti no te conocen ni en tu barrio tranquilo yo voy a aceptar eso yo lo que quiero salir de aquí ok tú pediste un 22 ¿no? sí un 22.5 que dividiendo el 5 por la mitad ok entonces ahora yo quiero saber ¿qué tú consideras o con qué cliente nosotros no nos podíamos meter para tú considerarlo como traición? tendría que reunirme con mi gente a ese listado no lo tengo a mano ah pues un listado grandísimo entonces tú me estás limitando a un porciento gigante no, no un porciento gigante sino persona que bueno es más véndale a quien ustedes quieran yo le dije ya a quien le compre no hay problema no, 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 no mi rey lo que estamos tratando de buscar es un pacto limpio y que sea claro el café que se cobre la clave mira lo primero es que a civiles no me le pueden vender nada si le venden a algún civil rompemos trato ahí mismo a menos que usted tenga un armamento específico para venderle a civiles que no sea tan poderoso tipo arma pequeña de 9 milímetros no más calibre de ahí o yo siento con una razón de peso ¿cómo? yo siento también que con una razón de peso a algún civil por alguna vez que oye razón que sea de peso claro que tenga un motivo y que usted sepa que no va a hacer un disparate con esa arma ok a un empresario usted le puede vender una buena arma aunque un empresario normalmente va y la busca legal por por la línea por una persona que usted sepa que que le va a dar un buen uso ok háblame en realidad mi interés mayor viene con lo que son otras organizaciones el mío es que ahora mismo no tengo ninguna organización exclusiva a la que usted no le pueda vender que lo que abraza dale alubro que lo que haya no la tengo en mente tendría que reunirme con mi gente y avisarle pero usted conoce la calle y sabe que en la calle hay mucho código y no quieren respetarlo yo lo que estoy tratando es de que así como nosotros hicimos el acercamiento hacia usted es que la cosa quede totalmente clara para yo avisarle eso claramente a la alta jerarquía y a los muchachos de que no crucen esa línea pero vuelvo y le repito nadie puede dar lo que no tiene si usted me está pidiendo una información que no la tengo en mano necesito reunirme con mi gente mira lo que vamos a hacer vamos a hacer entonces reúnete con tu gente está bien miren se lo voy a poner más fácil denme un 30 sin limitaciones le pueden vender a quien sea creo que le conviene más y así mismo como ustedes van a ganar más yo también un ganar-ganar me van a dar un 10% más pero de ese 10% nada más o sea una pequeña parte de lo mucho que ustedes van a ganar por encima de si yo le pongo límite análícelo bien ok ok que usted prefiere dame un 20% de un millón o un 30% de 10 millones por ejemplo ok comprende me suena a mí perfecto más que perfecto ahora como parte de agradecimiento y de excusa por lo que acaba de suceder eh el compañero y yo vamos a irte a buscar un regalito para que vean nuestra disposición un regalito no yo lo voy a esperar también ok vamos por aquí me quedo con él viste que hablando hablando no entendemos si eso es así pero es que regalito vamos a buscar a ellos no se preocupe no se preocupe que es un regalito para ustedes pero usted ve que eso es lo que yo digo que hablando no entendemos nosotros no somos tan malos como la gente piensa mire como llegamos a acuerdo estamos bien en familia usted puede venir para acá para esta piscina mire mire no yo sé usted me ha tratado como la gente en bacanería usted puede venir aquí se baña en esta piscina lo bregué gente lo bregué le apretamos el jacuzzi allá lo bregué todo lo que usted quiera lo bregué lo bregué cuidado con lo que hace oíste cuidado cuidado con lo que hace cuidado si habla por radio gente entiendan que Adcles va a ser bobo no creo que se van a quedar con esa cuidado si habla por radio lo remate ya me fui me fui para me agarrar a mi bobo ahora ven loco no puedo salir aquí me fui no creo por ciento de esa gente bobo pae Joey no creo por ciento de esa gente compadre no creo por ciento de esa gente esa gente lo que podían agarrar era ir a cocotarme ahí en bacanería por eso estuvo raro como yo cambiando y dije que sí de una vez y dije que sí que él tiró por radio loco esa gente me van a salir a buscar segurito segurito que me van a salir a buscar no no e en Groß que he 거야 Gracias.